Una de las claves del día, le dijimos que íbamos a ahondar en esta materia porque gran polémica ha provocado este proyecto llamado Aula Segura que busca que un director pueda expulsar de inmediato a un escolar que se vea involucrado en hechos violentistas. Ahora son los propios profesores de los liceos emblemáticos los que se oponen a esta iniciativa. Por lo mismo nos acompaña esta mañana el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Muchas gracias Mario por tu tiempo, por acompañarnos durante esta mañana. Lo primero, sabemos que no están de acuerdo, dijeron, literal, es trasladar el problema de un colegio a otro. Sí, lo que pasa es que el problema es bastante complejo, es un problema gravísimo. Nosotros hemos denunciado ya con anticipación a que aparecieran estas imágenes más duras. Es bueno decir eso porque hay que contextualizar que no es que están defendiendo a todos los alumnos, sino que están diciendo tienen derecho a estudiar pero no niegan que estas imágenes que estamos viendo en pantalla sean gravísimas. Sí, y ahí además aparecen mucho las imágenes de la refriega con carabineros. Pero adentro de los colegios se han producido situaciones muy graves por un grupo muy minoritario de estudiantes muy minoritario. El Instituto Nacional tiene 4.000 estudiantes, es bastante injusto decir los estudiantes del Instituto Nacional, los estudiantes de la aplicación. ¿Son algunos? Muy poquito y además no está claro que sean todos estudiantes del mismo colegio porque son, bueno, encapuchados con esos disfraces. Pero como defensor de su gremio, ¿qué pasa con los profesores que han sido violentados? Mis colegas están muy afectados. Esta es una situación gravísima que ellos viven casi a diario. En algunos otros liceos también de Santiago han ocurrido situaciones muy graves de violencia por un pequeño grupo donde hay una seria sospecha que se trata también de influencia externa al colegio, incluso adultos. Que no sean alumnos. Que no sean alumnos. Algunos pueden serlo, pero también es probable que otros no lo sean. Pero no llama la atención que todavía no se pueda detectar eso. Llama mucho la atención. Llama mucho la atención y por eso también tenemos algunas aprensiones respecto a este proyecto de ley porque acá los organismos encargados, los personajes, los funcionarios encargados de la seguridad del país, yo creo que han fracasado absolutamente porque esta es una cuestión que se arrastra por meses, donde hay seria sospecha de que hay adultos involucrados también en azuzar estas acciones. ¿No se puede culpar a los colegios tampoco de no poder detectar a tiempo o poder saber quiénes son? Es que mis colegas no tienen por qué cumplir una labor policial. No es nuestra labor como educadores ser de policía, ni de investigadores, ni somos de parte de la policía de investigaciones, ni de carabineros nosotros. Para ir a impartir clases. Nosotros tenemos que impartir clases, educar a nuestros estudiantes. Por supuesto que hay un problema mucho más de fondo. Y además yo le quiero decir algo. Nosotros creemos que hay que enfrentar esta situación y se debe primeramente dilucidar, investigar qué es lo que está detrás de estas acciones de violencia extrema. Ya le decía yo, en nuestro gremio la mayoría son mujeres. Yo he visto colegas muy afectadas con un aumento de licencias médicas por razones psicológicas bastante alto. La situación es grave. Nadie quiere minimizar que ha habido un pequeño grupo muy violento, muy violento. Además, totalmente, yo diría que absolutamente desquiciado, porque cuando la causa, y lo pongo muy entre comillas, contra el capitalismo, contra el sistema, contra el modelo, termina finalmente rociando benzina a su profesor. Es porque están absolutamente perdidos. Ya ahí no hay causa, no hay ideas, no hay una propuesta, no hay una lucha. Y ojo con que esto no se confunda y no termine siendo una herramienta contra el legítimo movimiento estudiantil. Ahora, ¿cuál es su teoría? ¿Cuál es la teoría que tienen desde el colegio de profesores? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque dices hay que dilucidar, hay que investigar. Bueno, ¿alguna teoría tienen? Bueno, nosotros podemos tener algunas teorías, aunque no nos corresponde ser los investigadores. Yo quiero decir, señalar con mucha claridad que aquí hay organismos y funcionarios y entidades responsables de la seguridad del país. Pero hay colegas afectados, por lo mismo me interesaría saber qué es lo que piensan. Mire, es probable que se trate de pequeños grupos y probablemente asusados por adultos o por gente externa al colegio que alimenta una suerte de lucha, entre comillas, donde hay que destruirlo todo para reconstruir. ¿Pero esto es un movimiento anártico? ¿Cuál es el tipo de reivindicación que se saca? Sería irresponsable adjudicarlo a un grupo político específico cuando no hay claridad. Sería bastante irresponsable hacerlo así. Pero es claro que no se trata del movimiento estudiantil. Pero por otro lado es claro que es un problema grave. Pero además yo quiero ir al fondo del problema. Obviamente esto es un problema más de fondo. Y suponer que la solución, que es lo que está planteando el gobierno, consiste en rebajar de 20 a 5 días el tiempo de expulsión. Interesante que expliquemos eso, porque el proyecto de la Segura lo que hace es solamente reducir los tiempos. Porque un director tiene la facultad de expulsar a un alumno, pero en un periodo de 20 a 30 días. Claro, en total todo el proceso, todo el protocolo demora entre 20 a 30 días. Hoy día se reduce a 5 días. O sea, la única solución que ofrece el gobierno hoy frente a un problema grave, profundo, que tiene que ver con raíces dentro de la misma sociedad. Recordemos que los trabajadores de la salud también han denunciado fuertes agresiones. Nosotros mismos en el contexto escolar, no en el contexto de protesta, en el contexto de la cotidianidad escolar, hemos denunciado también hechos graves de violencia. Hace un par de semanas atrás un colega fue agredido con un sillazo por un apoderado en el comedor donde estaba con su estudiante almorzando. Por un sillazo en Chimbarongo. Anteriormente vimos el caso de una colega en Cartagena agredida en la calle por un par de apoderados. Esos temas de las agresiones y violencia contra colegas en el contexto escolar no están en este proyecto. Nosotros hemos venido denunciando hace tiempo ya, y es parte de nuestro petitorio con el gobierno, el enfrentar estas situaciones de violencia, endurecer las sanciones a adultos agresores, que hay mucho de eso, mucho apoderado hoy día. Sí, porque hoy día se habla también de violencia en los colegios, somos una sociedad que está más violenta. Se puede apreciar desde las redes sociales, hasta las manifestaciones en la calle, en los estadios, en distintos lados. Por lo mismo, es complejo porque ¿qué se puede pedir, Mario? Te lo pregunto porque uno no puede tener un calabinero en cada puerta de colegio en el país. Es que la solución no parece ir por el lado únicamente de la cosa policiaca o la cosa carcelaria. La solución es que nosotros nos preguntemos qué tipo de sociedad estamos viviendo, cuál es el modelito de vida que se nos está ofreciendo con un individualismo extremo. Tenemos que competir todos los días contra el del lado, con desconfianza, que se alimenta la desconfianza entre las personas. Entonces, usted finalmente va teniendo una suerte de bomba de tiempo social, que por algunas partes va estallando. Estalla en el recital de rock, estalla en el estadio de fútbol, estalla en la fiesta, estalla en el consultorio, estalla en el colegio, estalla en las calles. ¿Cuántas veces nos vemos en las mismas noticias de ustedes situaciones de violencia extrema en las calles por un topón de un auto, por una situación muy menor o en los negocios? Entonces, tenemos que entrar necesariamente, aunque esto no es una solución inmediata, a ver qué tipo de sociedad estamos viviendo. ¿Y qué se nos pide a los profesores? Déjeme un segundo para esto. A nosotros se nos pide ranking, competencia, rendimiento en el CIMSE, rendimiento en la PSU. A nosotros no se nos pide que nos preocupemos de lo emocional de nuestros estudiantes, que nos preocupemos de lo social. Cuando un profesor se dedica a eso, comillas, pierde tiempo, porque el sistema solo presiona hacia los resultados. Tenemos una competencia salvaje entre los mismos colegios, entre los mismos profesores e incentiva la competencia. Entonces, ¿qué tipo de sociedad estamos viviendo? A nosotros nos parece muy importante preguntarnos. Y hoy día esa violencia está al interior de los colegios, lamentablemente. Entonces, hay que tomar medidas en lo inmediato. Nadie está en contra de que estos grupos hay que contenerlos y frenarlos. Pero también tenemos que necesariamente preguntarnos qué está pasando con nuestra sociedad, que hemos llegado a estos extremos. Un debate que nos interesa tocar, por supuesto, esta mañana y que venimos siguiéndose algún tiempo. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos en Televisión Noticias.